Hacia las 11 y cuarto de la mañana de este jueves se conoció un nuevo hecho donde una persona resultó herida por arma de fuego en el barrio Arenal. Según el reporte oficial de la policía, se trata de un hombre que se encontraba en el sector de La Repunta manipulando un arma de fuego tipo revólver cuando se autolesionó con la misma, causándose una herida en el muslo derecho. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la clínica La Magdalena donde recibe atención médica. Según la información recibida por parte de los médicos, el paciente se encuentra estable. Se conoció que el hombre se dedica a oficios varios.